¿Qué es la situación de la Nación y el principal partido de la oposición? Me parece que no sirve de nada compararnos con otras épocas, ni añorar, ni llorar por la leche derramada, ni pensar que esto de la transición era mejor y que los acuerdos eran fenomenales. Cada época tiene sus necesidades. Lo que sí es verdad es que los ciudadanos tienen derecho a preguntarse cómo es posible que habiendo cambiado tantas cosas en la vida, en su propia vida, en la vida de los españoles, los partidos políticos no cambian de actitud. Por cierto, a excepción de Ciudadanos, ¿qué ha cambiado? Creo que España ha vivido en estos cinco años, en los últimos cinco años, cuatro crisis paralelas, incluso que se han solapado en el tiempo, la crisis económica, la crisis social, la crisis territorial y la crisis de partidos. Creo que la crisis de partidos todavía está vigente. Creo que la clase política de hace cinco años ha sido sustituida por unos liderazgos políticos nuevos en los partidos, liderazgos políticos de gente joven que tiene su propio criterio a propósito de cómo debe ser la política. Y esos criterios, evidentemente, no se ajustan a sus antecesores ni se ajustan seguramente a lo que mucha gente pueda llegar a pensar, porque es verdad que las encuestas dicen que la mayor parte de la gente aboga por el consenso y por la unidad en torno a las crisis. Bueno, yo creo que ante esta quinta crisis los partidos políticos han reaccionado exactamente igual que a las anteriores y, por tanto, tampoco tiene que extrañarnos mucho. Sí me gustaría subrayar que, efectivamente, el único partido que ha cambiado es Ciudadanos porque ha cambiado su liderazgo, por cierto. Ahora es un líder distinto del que tenía antes y, por tanto, yo creo que, teóricamente, es el único partido, Ciudadanos, que ha leído, cabalmente, el tiempo en el que vive. Otra cosa distinta es que eso le dé réditos a efectos electorales, que eso no lo sabemos. La pandemia no solo ha puesto a prueba a los ciudadanos y a las familias españolas, que las ha puesto muy a prueba porque ha segado la vida de las personas más vulnerables, las personas mayores, los ancianos, los enfermos. No solamente ha puesto a prueba la resiliencia y la resistencia de la sociedad, sino también que ha puesto a prueba el funcionamiento de las instituciones. Y creo que una de las instituciones a las que ha puesto a prueba, sin duda, es el Estado autonómico. Creo que harían bien los partidos, comunidades y gobierno en repensar mucho cómo debe ser la colaboración entre las instituciones, porque, evidentemente, lo que se ha visto, lo que hemos visto en estos meses, pues dista mucho de ser una colaboración tan leal y tan razonable como sería necesario para hacer frente a las dificultades, a las muchas dificultades que va a enfrentar este país en los próximos meses y en los próximos años. En esto soy bastante optimista. Creo que los presupuestos del Estado se van a aprobar. Creo que este gobierno va a sacar adelante los presupuestos. No voy a hacer grandes análisis, ¿vale? Me voy a limitar a decir que tiene números, que tiene una mayoría parlamentaria alternativa a la mayoría de la investidura, y que esa mayoría parlamentaria alternativa, que consiste, que pasa por Ciudadanos, por el apoyo y la negociación con Ciudadanos de los presupuestos y el resto de los otros partidos más pequeños de la Cámara, esa es una mayoría que el gobierno puede articular. De hecho, está en condiciones de articular y creo que los presupuestos van a salir. Y creo que todo lo que se está diciendo ahora por parte de Podemos, pues es pura retórica para encontrar su sitio dentro del gobierno, que no es fácil, y creo que lo que está haciendo Ciudadanos es hacerse valer, pero vamos, a mí me parece que sí que efectivamente habrá presupuestos porque hay una mayoría posible para eso y, muy importante, a pesar de que el gobierno está muy empeñado en decirnos a los españoles que el Partido Popular no quiere apoyar los presupuestos, cosa que es verdad, hay que advertir que el Partido Popular no es necesario para apoyar los presupuestos. El gobierno puede sacar adelante estos presupuestos sin contar con el Partido Popular. Por lo tanto, creo que al Partido Popular le asiste la razón cuando dice que el gobierno no les necesita para los presupuestos. Más dificultades tengo en ver la razón que dan para no pactar las instituciones como el Consejo del Poder Judicial. La razón es que Podemos está en el gobierno y yo creo que eso es una actitud regular democráticamente, porque eso consiste, Podemos formar parte del gobierno de la nación, es un gobierno votado por el Congreso y, por tanto, el Partido Popular debería aceptar que este gobierno es el que es y negociar con el gobierno que ha salido del Congreso. Creo que una de las cosas más relevantes de esta época nueva y de esta forma de hacer política de los líderes es la pérdida del sentido institucional. Su actuación política, y digo la de casi todos, no respeta del todo las instituciones del Estado ni la forma en que las instituciones han venido trabajando hasta ahora. Es posible que las personas que somos del plan antiguo tengamos una idea de las instituciones demasiado elevada o incluso una idea demasiado cerrada. Lo digo porque para que un país funcione, todas las instituciones tienen que reconocer a las otras instituciones. Entonces, si los partidos políticos, si algún partido político no reconoce la institucionalidad del gobierno, si algún partido en el gobierno como Podemos no se comporta institucionalmente hablando de una manera lógica, pues entonces el sistema falla por la base. Bueno, yo es que reconozco que el funcionamiento de este gobierno de coalición me tiene bastante perpleja, la verdad, porque es un gobierno que no... ya sé que es de coalición, es una novedad, y por tanto, como es inédito, hay que asumir que tiene otra forma de actuar que no los gobiernos monocolores que hemos tenido hasta la fecha desde hace 40 años. Pero yo creo que el gobierno, en general, en su conjunto, debería mejorar los mensajes y la idea que transmite, voy a decir una palabra muy manida, pero el gobierno debería cuidar del relato del propio gobierno, porque hay cosas incomprensibles. Es decir, nadie puede entender que un vicepresidente del gobierno denuncie públicamente a una ministra del gobierno. No sé cómo puede ser que los presupuestos tengan que pactarse en reuniones de un ministro del gobierno con un secretario de Estado del gobierno. Es fascinante la forma de comportarse, fascinante por no decir otra cosa, ¿no? Porque yo creo que esa forma de funcionar, desde el punto de vista de mensajes a la opinión pública, no es buena. No es buena porque transmite la sensación de que no estamos en unas manos demasiado serias, ¿no? Y eso es fatal, porque la credibilidad en este momento es fundamental, en unos momentos de muchísima crisis y de muchísimo desamparo por parte de los ciudadanos. Creo que en eso el gobierno no está acertando. Y creo que ahí la principal responsabilidad de este asunto es del socio Podemos, que debería caer en la cuenta y darse cuenta de que estar en el gobierno significa unas responsabilidades que antes no tenían. Y creo que todavía ellos no saben que están en el gobierno, digamos, en toda su extensión de lo que significa, del sentido profundo que tiene formar parte del gobierno de España. Bueno, yo creo que el Partido Popular de Pablo Casado tiene una tarea por delante bastante difícil. Yo creo que a lo que más se parece el Partido Popular de Pablo Casado, a mí por lo menos me parece que tiene muchas semejanzas con lo que le sucedió al Partido Socialista en los años 15-16, en los que Podemos amenazó seriamente su hegemonía en la izquierda, en los que Podemos se quedó con parte de los votos que debían ir a ellos. El Partido Socialista ha logrado, digamos, recuperar ese voto de Podemos, ese espacio político, y en este momento el Partido Popular está viendo como el espacio político por la derecha se lo está disputando el partido Vox. Creo que, como dice Aznar, que algo sabe de esto, mientras el espacio político del centro derecha aparezca fragmentado en dos o en tres o en dos y medio o más partidos, que el centro derecha tendrá muchísimas dificultades para lograr una mayoría para gobernar España. Pues yo tengo que decir que a mí me sorprende la solidez electoral de Vox. Yo hubiera creído, y me equivoqué claramente, que en las últimas convocatorias electorales, en las últimas elecciones generales, a mí me sorprendió su resultado, la verdad, porque, digamos, su actuación política es una actuación política peculiar, y yo diría que es una actuación política fuera del sistema, de alguna manera. Yo creo que el partido Vox, por ejemplo, en el Parlamento, no está demostrando para nada su utilidad, sin embargo, aprecio que el partido Vox está siendo capaz de articular y capaz de representar el enfado, la indignación o la ira que puede existir en torno a esta desgracia y a esta pandemia y a la actuación del gobierno de esta pandemia, que, ojo, yo creo que yo soy capaz de entender la desesperación de las personas a la hora de analizar esto que nos pasa. Por una parte, me sorprende que Vox sea capaz de capitalizar eso, pero también tengo que decir que es sorprendente la paciencia y la resiliencia de la sociedad española y de los ciudadanos españoles. Quiero recordar que el otro día, en Berlín, salieron a la calle 30.000 personas y aquí, en la manifestación que hubo en Colón, en fin, había nada, muy pocos miles. Pues también soy optimista en esto, yo en esto no coincido con mucha gente. Yo creo que, es decir, no hay ni una sola posibilidad, ni una sola, de que España, en un plazo que podamos abarcar todos los que ahora vivimos, se convierta en una república. Primero, porque habría que abrir la Constitución en los artículos reforzados, quiero decir que acaba de suceder con el referéndum interdependista de Cataluña, no lo permite la Constitución y, por tanto, no se puede hacer. Bueno, pues yo creo que, como en la monarquía pasa lo mismo, no hay un régimen alternativo ni verosímil que pueda, digamos, triunfar en España al margen de la monarquía. Punto número uno. Con lo cual, el debate es pura retórica. Segundo, creo que el rey Felipe VI es un rey bastante aceptable, muy aceptable. Creo que representa bien a España, creo que se está comportando bien. Yo me siento representada por el rey, no tengo ningún inconveniente, aunque, bueno, la monarquía y república, esto es un debate que no me dice nada. Y, en último lugar, lo que sí es verdad es que hay defensores de la monarquía que casi sería mejor que no la defendieran. Me refiero, concretamente, a las voces que están surgiendo ahora en apoyo de Juan Carlos I. Creo que Juan Carlos I no se merece que le apoye toda esa gente y creo que esa gente que está apoyando la actitud de Juan Carlos I, que no es una actitud ejemplar, sino todo lo contrario, lo que está haciendo es tirar piedras contra el actual rey Felipe VI. Y lo que deberían hacer, si de verdad fueran monarquicos, es apoyar al actual rey y desvincularse del anterior rey, que después de todos los hechos que sabemos son tan contundentes que nadie puede decir ya que tuvo un comportamiento más o menos ejemplar o digno de lo que era su alta magistratura. Pues, hombre, yo espero que estaría muy bien que las elecciones fueran antes, incluso de noviembre, porque tal y como se está poniendo el tema en Estados Unidos, pues, desde luego, es muy preocupante. Veremos, a ver, hay mucha confusión en torno a esas elecciones. Yo creo que Donald Trump está echando toda la carne en el asador, incluso a costa de poralizar y de radicalizar y de provocar, digamos, para que sus seguidores hagan en la calle lo que están haciendo. Y creo que, bueno, es muy preocupante. Es verdad que la sociedad norteamericana tiene una relación con la violencia que no es la nuestra. La relación con la violencia de la sociedad norteamericana es mucho más, digamos, está mucho más naturalizada, por decirlo así. O sea, que no escandaliza tanto como puede escandalizar desde aquí. Pero, bueno, yo creo que lo mejor para el mundo en general sería que no ganara Trump. Pero tampoco me parece dramático que ganara, porque en cuatro años realmente él tampoco es el responsable de que el mundo se haya vuelto loco. O no solo es el único responsable. Han pasado muchas más cosas en el mundo que la victoria de Trump. Y, a pesar de todo, las instituciones norteamericanas, el sistema de balance de las instituciones de la democracia americana, a pesar de todo, ha seguido funcionando. Yo tengo una visión muy optimista del grado de libertad del que gozan los medios de comunicación en España. No hay más que asomarse al kiosco. Espero que se asome más gente cada día. No es fácil. O al ordenador o al mundo digital para saber, bueno, que yo creo que la libertad de expresión, pues a pesar de que, bueno, siempre los poderes públicos, pues seguramente les gustaría que no hubiera tanta libertad, la hay. Lo que sí me gustaría decir es que en esta época hay una amenaza para la libertad de expresión, concretamente para el trabajo en conciencia de los periodistas. Y esa amenaza procede de la selva en la que se han convertido las redes sociales. Creo que los periodistas en general, es un palabra el que voy a decir porque no existe, pero son Twitter dependientes. Sus contenidos dependen muchísimo de las redes sociales y lo peor es que cada periodista corre el riesgo de meterse en su propia burbuja de tal manera que trabaje para sus fans y no para todos los lectores. Que escriba cosas en función de lo que sus lectores más fanáticos y radicales le están pidiendo lectores, espectadores, radio oyentes, me da igual. Lo que ahora se llama usuarios de los medios. Hay veces que los usuarios presionan a los periodistas para que estos digan, escriban o piensen lo que los usuarios y sus seguidores en las redes sociales exigen que piensen y digan esos periodistas. Creo que eso es una amenaza para la libertad de conciencia del periodista que acertada o equivocadamente tiene que hacer las cosas en función de su propio criterio profesional porque para eso es periodista, para eso ha ejercido su profesión, para tener su propio criterio y no dejarse llevar por el criterio de sus fans.